Ay Ey, 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 ey No sé si a mí Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey Cuando me mirás los ojos y decís lo que sentís Ya no sufro por los dedos, ahora yo sufro por mí Si sigo con lo de siempre es por ahí voy a morir Ey, ey, ey Voy a morir mirándote a los ojos diciendo voy a seguir Sin mi cora queda en reto, de hecho se juego a morfil Y en el suelo esparra más o pedo, soy tu frenesí Mientras yo sigo con sesgo del que se mete mierda por la nariz Y la otra rezongando que me pasó ya está ahí Por favor no seas así, Agustín Que vos no ves lo que otros ven, lo que no sufrí A mí me la suda todo porque yo sigo por ti Mientras yo me gasto en la guitarra, malboro, mucha virgenesí Me estoy arruinando todo y no llego a los 23 Ay, what do you mean, babe? Ay, ay, what do you mean, babe? Ay, what do you mean, babe? Ay, what do you mean? Ay, 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 que me la suda todo porque yo igual estoy aquí La carita más bonita que se encuentra en el país Está llena de color y ya todo negririno No ves que estoy pegado, ni siquiera estoy en París Y que me la chupen todo, que igual estoy aquí En la carita más bonita que se encuentra en el país Que estoy llena de color, yo todo negrito Y no ves que estoy pegado, ni siquiera estoy en París 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 Cuando me miras los ojos y decís lo que sentís Yo no sufro por los dos, ahora yo sufro por mí Si sigo con lo de siempre por ahí voy a morir Voy a morir mirándote a los ojos diciendo voy a seguir Si en mi cora quedan retos de tus ojos hago a marfil Yendo solo esparramo, pedazo de tu frenesí Mientras yo sigo con seco, todo el que se mete mierda por la nariz Y la otra rezongando que me vaya ya de ahí Por favor no seas así, Agustín Que vos no ves lo que otros ven, lo que uno sufre Y a mí me la suda todo porque yo sigo por ti Mientras yo me gasto en la guitarra, me alboros, muchas pirra y genesí Me estoy arruinando todo y no llego a los Tony Free ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!